familia ya tenemos el anuncio de la campaña de las finales de la wcs 2023 pero también tenemos una sorpresa por parte de konami en unos días hola que estás aquí con otro vídeo de yugio duelings primero vamos a ver lo que regalará konami en el juego por las finales del mundial esta campaña empieza el día 31 de julio ya en unos días y las finales empiezan a partir del 4 de agosto hasta creo que el día 5 o 6 por la noche y bueno lo que nos van a estar dando todo el mundo podrá conseguir objetos por iniciar sesión nada más por meterte al juego inicia sesión durante la campaña podrás conseguir regalos increíbles como gemas un ticket ur de ensueño completamente gratis y un ticket desbloqueo de personaje entre otros y de ensueño no es brillante pero está muy bien y nada más es ur no hay sr como en las campañas de nuevo mundo aniversario y todo eso pues nada más es uno ur de todas maneras te agradece mucho vale y las gemas van a estar repartidos por día entre el día 31 de julio que empiece la campaña hasta el último día de las finales de la wcs podemos conseguir gemas todos los días con el bonus de inicio de sesión de cuenta atrás y si siempre hacen esto siempre hacen una cuenta atrás según yo siempre son como 50 gemas diarias así como si fueran las preliminares que si jugamos tres duelos los sacamos en este caso nos va a ser de regalo no hay que jugar nada nada más meternos y listo entonces estén se metiendo todos los días al juego durante estas fechas y listo ya lo demás es de que no te lo pierdas se refieren al cambiamento mundial o caso yo creo que las finales que es el día me imagino que el día 5 vamos a estar la transmitiendo en vivo por si quieren unir al directo links en la descripción y también el día 31 se me hace que va a ser por la tarde también estaríamos en directo entonces estaríamos esperando la campaña igual los invito al canal del twitch para ver qué tal mientras de continuar les recuerdo que si les gusta este tipo de vídeos de información no olviden suscribirse al canal además de que apoyan mucho con el botón de la campanita se aseguran de no operarse de ninguna noticia de estar al pendiente de lo que pasa en el juego lo que sí es algo que no mencionan es como por ejemplo las cajas a 50% de descuento que esperamos que si haya porque como este mes no hay caja en sí pues para que la gente tenga algo en que gastar también el regreso a la selection box y posiblemente una nueva selection box aunque pareciera que no va a haber ninguna nueva por lo pronto y también otra cosita que a diferencia del año pasado es la predicción del campeón cosa que no dicen absolutamente nada y cosa que normalmente este es el anuncio para ello dejen ponerles en pantalla la campaña de predicción del campeón del año pasado de la kcgt 2022 esta si se fijan la predicción empezó desde el día 9 de agosto digo porque aquí las finales eran hasta finales de agosto pero si el mensaje es el mismito el esperadísimo campeonato empieza el día tal en este caso es el 26 entonces en este fue pues prácticamente 20 días antes y la diferencia es que aquí no habían bonus por login o bueno por lo menos no me acuerdo pero aquí no lo mencionan pero el simple ancho de votar que te dan 50 gemas el acertar al campeón te daba 300 gemas y también entrabas a una rifa para poder ganar hasta 5000 gemas entonces esperaríamos que también sacarán esto pero no sabemos si si lo van a hacer no lo van a hacer que onda me simplemente se me hace muy raro que en este mensaje no lo estén diciendo de aparte la predicción pero bueno tal vez sea hasta que ya empieza y bueno nos pasamos a la sorpresa de konami se fijan aquí tenemos una cuenta regresiva y que nos mencionan el proyecto del 25 aniversario hasta el anuncio de una nueva información entonces esto es el tiempo que falta para el anuncio de esta información en estos momentos no sabemos exactamente qué vaya a ser pero debido a que está en la página oficial del juego en sí yo supondré que va a ser más parte de el juego de cartas en sí perdón que se traduzca cada rato pero bueno y yo siento que va a ser más del juego de cartas tal vez algún producto porque de hecho aquí promocionan un montón de productos del 25 aniversario tal vez uno nuevo pero también muchos tienen la esperanza de que sea ya sea un nuevo anime o algún nuevo juego así como en su tiempo salió rush duel o también puede ser que ya al fin saquen rush duel fuera de japón que ya empiecen a serializarlo para todo todo el mundo o también lo que muchos esperan es que en dueling por lo menos el anuncio oficial del siguiente mundo que ya sepamos qué onda qué va a pasar con ese mundo que va a ser rush duel como va a ser principalmente qué va a pasar o algo relacionado para todos los juegos tanto el tsg como master duel como dueling aunque puede ser solamente u otra campaña para el 25 aniversario digo otra porque según yo ya tuvimos una pero sí es muy raro que estén poniendo todo esto porque porque si se fijan bueno si hacen los cálculos de las horas que hacen falta y los días les va a dar que es justamente el día de las finales de la wc es justamente cuando empiezan según yo a la hora entonces si podría ser algo relacionado a todos los juegos ya que justamente lo van a hacer en el evento aprovechando que todo el mundo está bien pero habrá que esperar como dije no hay ninguna información por el momento pero le recuerdo los invito al canal del twitch yo creo que las finales de las vamos a entrar mencionar también en youtube pero por lo pronto el que sí les puedo asegurar es por twitter pero si ahí estaríamos viendo las nuevas cosillas todo lo que salga y las finales obviamente pero bueno espero les haya gustado esta información y fácil no olviden dejarles un buen like no olviden compartirlo con sus amigos también para que estén listos para las campañas y para estas noticias y los veo en la próxima